Un incendio acabó con la vida de un niño en el interior de esta casa, en el condominio Los Jardines, en la Campiña Chorrillos. Esta mujer, de nombre Lorena Araujo de Guardia, de 52 años, resultó gravemente herida. Tuvieron que sacarle en camilla cruzando todo el condominio, porque no había facilidades para el ingreso. El siniestro se produjo aproximadamente a las 2 de la madrugada. Dentro de la vivienda había 4 personas. Este hombre y una persona más resultaron ilesos porque lograron subir hasta la azotea. La mujer y el niño intentaron subir también, pero se desmayaron en el tercer piso debido a la inhalación de humo. Por más que ha intentado ya el médico en la ambulancia, ya no reaccionó. Es un niño, creo que de 7 años, el que ha fallecido. Ellos lamentablemente han fallecido porque al intentar salir hacia el cuarto piso les ha ganado la temperatura y el humo y los ha asfixiado. Lamentablemente ha vivido pérdida humana. El fuego consumió el segundo y tercer piso de la casa, según los bomberos, debido a que había material inflamable en el interior. Algunos testigos afirmaban que un cortocircuito habría originado todo. Los bomberos tardaron en ingresar debido al estrecho de la calle y al hermetismo de algunos vecinos. El problema es que los carros nosotros son grandes y, bueno, está el poste y no permitió ingresar rápido. Felizmente que viene una unidad un poco más chica y esa se ha entrado y con esa es la que hemos dominado el incendio. Ya después han entrado las otras para poder abastecer. La mujer de 52 años que presentaba graves quemaduras fue llevada de emergencia al hospital María Auxiliadora.